Su celo extremo y la duda sobre la paternidad de un bebé de 5 meses de edad generó el malestar del camionero Juan Ruiz Varas, de 39 años de edad, quien secuestró a su pareja y al menor a quien subió a un vehículo a punta de pistola. Luego se trasladó al Barrio Sur donde mató con un disparo a Mario Wolf Blanco, y posteriormente hirió de extrema gravedad al futbolista regional Claudio Sandoval, quien está casado con la hermana de su pareja. Una vez cometido estos delitos, se trasladó a su domicilio, donde agredió brutalmente a Carola Barría en sus ojos. Luego la abandonó cerca del hospital, dándose a la fuga. Estuvo varias horas prófugo de la justicia, hasta que se enfrentó a balazos con carabineros. Él habría manifestado desde hace más de una semana una situación de incomodidad, si a la mujer no vivía con ella. Y habría manifestado una situación de incomodidad porque él tenía dudas respecto a la paternidad del hijo, de la guagua con la que fue encontrada la mujer. Le atribuye, esto en base a rumores, rumores de que alguien le fue con los rumores, con algún cuento, el tipo tenía un celópata, empezó a seguir, empezó a separar a la mujer hace tiempo, empezó a seguir a los sujetos, empezó a ver, lo ubicaba, los conocía, los llamaba por teléfono. A raíz de los dos impactos a bala, una en la cabeza con salida de proyectil, y pese a los esfuerzos médicos, Juan Ruiz Varas murió pasadas las 18 horas. La fiscalía estableció una serie de diligencias para ir cerrando este hecho policial.